¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bajan las luces, subió el volumen. Y ahora sí, ¡comenzamos! El caso de Emanuela Orlandi, desaparecida en el Vaticano. Hoy vamos a hablar de un misterioso caso con muchas teorías y que implica una desaparición que podría tener algo que ver con el mismísimo Papa. Pero empecemos por el principio. Emanuela Orlandi nació el 14 de enero de 1968 en Roma, Italia. En el momento de los hechos, tenía 15 años y residía con su familia en la ciudad del Vaticano. La ciudad del Vaticano es un estado soberano. Está dentro de Roma, Italia, y es la sede central de la Iglesia Católica Romana y el hogar del Papa. Esta ciudad es un país dentro de otro país. Tiene sus propias leyes y normas que no tienen por qué coincidir con las de Italia. Tiene una población muy reducida. En el momento de los hechos, había aproximadamente 800 ciudadanos del Vaticano. El padre de Emanuela, Ercole Orlandi, trabajaba como oficinista en la ciudad del Vaticano, al igual que su abuelo. Ercole y María tenían cinco hijos, cuatro niñas y un niño. Emanuela había sido la cuarta. Vivían en un piso dentro de los muros de la ciudad del Vaticano. Emanuela estaba en su segundo año de instituto, en el Liceo Científico de Roma. Se le daba muy bien la música y tenía mucho talento. Tocaba la flauta y el piano y cantaba en el coro, por lo que durante el verano continuó con clases de música. Tres días a la semana acudía a dar clases de flauta en la Escuela Tomaso Ludovico de Victoria, a un kilómetro y medio de su casa. Para ir a las clases de música, tomaba el autobús número 64, lo cogía cerca de su casa y le dejaba a pocos metros de la Escuela de Música. Todo sucedió el 22 de junio de 1983. Emanuela salió como siempre de su casa con su flauta. Llevaba deportivas, unos vaqueros y una camiseta blanca. Justo antes de salir de casa, Emanuela y su hermano Pietro discutieron. Ella quería que le acompañara al autobús, a lo que él se negó porque tenía una cita. Este es un hecho del que se arrepentiría profundamente. Ese día llegó más tarde lo habitual a su clase y, según su profesor, parecía estar muy despistada. Además, le pidió salir un poco antes, a las 6.50 de la tarde. Se le permitió marcharse antes, pero no fue directamente a casa, ya que algunos compañeros pudieron verla mientras ellos subían al autobús. Emanuela estaba en la calle hablando con una mujer de pelo rojo. Poco después, llamó a su casa y habló con su hermana, Federica. Y le explicó por qué había llegado tarde a su clase. Y es que, antes de entrar, se había encontrado con un hombre que conducía un BMW verde, el cual le había parado y le había ofrecido mucho dinero para que se dedicara a vender cosméticos a Abon. Abon era una empresa que utilizaba vendedoras puerta a puerta, las cuales portaban muestras de productos, pero en este caso le había ofrecido repartir panfletos de Abon en un evento de moda. Pero ella le dijo que debía de consultarlo primero con sus padres, los cuales en aquel momento no estaban en casa. Por eso, había cogido el teléfono a Federica. Un policía de tráfico y un policía local corroboraron esta versión, ya que dieron testimonio de haber visto a Emanuela hablando con aquel hombre. Un testigo la vio entrando en un BMW grande, de un color oscuro, dentro del cual se podía ver una bolsa de Abon, presuntamente el mismo que le había descrito a su hermana. A las siete y media de la tarde, había quedado con otra de sus hermanas, pero no llegó a presentarse su cita, por lo que Federica había sido la última en hablar con ella. Aquella noche, Emanuela no volvió a casa y sus padres se dieron cuenta de que había desaparecido. Denunciaron la desaparición de Emanuela y como suele suceder en estos casos, especialmente en aquella época, las autoridades pensaron que la niña acabaría apareciendo y que probablemente estuviera con una amiga. Sin embargo, sus padres la conocían bien y sabían que algo había tenido que suceder. Emanuela tenía planes con su hermana aquella tarde, estaba preparando unos recitales que tendrían lugar en pocos días. No tenía sentido que desapareciera de ese modo. El 23 de junio, el día después de la desaparición, la familia de Emanuela decidió llamar a su profesor de música para ver si él o alguno de sus compañeros sabían algo de lo sucedido. Afortunadamente, ese mismo día, 23 de junio, se la declaró como persona desaparecida y se abrió una investigación en este caso. La noticia saltó rápidamente a la prensa, local e internacional. En los anuncios oficiales por parte de la policía, incluyeron el teléfono de la familia Orlandi para que pudieran proveer de pistas directamente a la familia, lo cual me parece una idea muy desafortunada. Evidentemente, comenzaron a recibir todo tipo de llamadas, y es que estas llamadas deberían de estar filtradas por un experto que sepa diferenciar las pistas correctas de confusiones o incluso bromas. Aunque recibieron muchas llamadas, hubo algunas que destacaron. El 25 de junio, recibieron una llamada de un hombre que se hacía llamar Pierluigi. Dijo que su novia conocía a una chica que coincidía con la descripción de Emanuela, la cual se hacía llamar Bárbara o Barbarella. La había visto tocando la flauta en el campo del Fiore de Roma, y sabía que también vendía cosméticos. Bárbara llevaba gafas, y Emanuela también, aunque odiaba llevarlas en público. Recibieron otra llamada de un hombre llamado Mario, el cual contó una historia muy similar. Había visto a una chica que vendía cosméticos, muy parecida a Emanuela, pero que se hacía llamar Bárbara. Además, añadió que tocaba la flauta, y al parecer este detalle no había sido revelado al público todavía, por lo que el hecho de que las dos llamadas incluyeran este dato, las hizo cobrar relevancia. Mario también dijo que llevaba gafas, y que le había comentado que en septiembre iba a tocar la flauta en la boda de su hermana, y este dato también era verídico. También dijo que esta chica le había comentado que se había escapado de casa, pero que tenía pensado regresar a tiempo para la boda. Hasta el momento sabemos que estas llamadas tienen una serie de datos que las conectan con Emanuela. Pero quizás sean demasiado convenientes, ¿no? Estos dos hombres contando exactamente la misma historia, subrayando el hecho de los cosméticos y de la flauta. Se piensa que estas llamadas proporcionaron intencionalmente una falsa información para despistar a la policía en su investigación y hacer creer que Emanuela se había marchado por su propio pie. Se empapeló Roma con la foto de Emanuela, pidiendo al público que proporcionara alguna información, pero la chica no aparecía. El servicio secreto italiano también se involucró en la búsqueda, ya que uno de los agentes, Giulio Gangi, conocía a Emanuela de pasada, porque tenían un vínculo en común, su prima, la cual era conocida de Emanuela. Es por eso que se sentía comprometido con este caso, y el 24 de junio se presentó con un compañero, Mario Bulpiani, en la casa de la familia Orlandi. Los dos agentes registraron la habitación de Emanuela, revisaron sus diarios e incluso pusieron una escucha en el teléfono familiar. Además buscaron BMWs verdes en garajes cercanos, y solo encontraron el testimonio de un mecánico, que dijo haber reparado la ventana de un vehículo de esas características, la cual se había roto desde dentro. Consiguieron la dirección del dueño de dicho vehículo, la cual correspondía a un apartamento que estaba dos kilómetros detrás del Vaticano. Cuando tocaron al timbre respondió una mujer, muy enfadada, la cual prácticamente les persiguió hasta que abandonaron su propiedad. Pero ahora viene lo curioso. Su jefe le ordenó que jamás regresara a aquel lugar. Además, no le dejaron seguir participando en el caso, y le dieron un trabajo de oficina. El domingo 3 de julio, el papa de aquel momento, Juan Pablo II, hizo algo por lo que fue muy criticado. Realizó una declaración pública sobre el caso. Dijo que conocía a la familia Orlandi y a Emanuela y pedía su liberación para que regresara pronto a casa, demostrando así una implicación emocional en el caso. Durante los siguientes nueve meses, el papa Juan Pablo II siguió realizando declaraciones con respecto al caso de Emanuela Orlandi, pidiendo su liberación. Debido a este hecho, la desaparición de Emanuela comenzó a ser conocida a nivel mundial, apareciendo en noticias de todo el mundo tras la declaración del papa. Eso podía ser negativo para este caso, ya que la persona que tuviera a Emanuela en su posesión, ahora sabía que la chica era importante para el mismo papa y el Vaticano, y su secuestro podía ser usado como moneda de cambio. Dos días tras la primera declaración pública del papa sobre el caso de Emanuela, la familia Orlandi recibió una extraña llamada. El interlocutor fue apodado el americano por su acento. Les comunicó que ya habían sido contactados por dos miembros de su organización, Pierluigi y Mario. Anunció que Emanuela era prisionera de un grupo terrorista ultranacionalista, los Lobos Grises Turcos, y dijo que estarían dispuestos a liberarla a cambio de la liberación del preso Mehmet Ali Ahka, un terrorista turco que había intentado asesinar al papa en 1981, el cual estaba cumpliendo una condena de cadena perpetua. En el Vaticano recibieron la misma llamada del mismo hombre, diciendo que quería intercambiar a Emanuela Orlandi por Mehmet Ali Ahka. A pesar de lo terrorífico que pueda parecer que un grupo terrorista tenga secuestrada a tu hija, los padres de Emanuela lo tomaron como una buena noticia, ya que este hecho parecía indicar que seguía viva y que podrían recuperarla llegando a un acuerdo. Extrañamente, Mehmet Ali Ahka dijo no estar vinculado con este grupo y declaró que no quería ser liberado de la prisión italiana. Sin embargo, en una carta de Mehmet Ali Ahka publicada en 2006, decía que Emanuela había sido secuestrada junto con otra joven como parte de un plan para liberarle. Mehmet Ali Ahka acabó siendo liberado en el 2010 y se le realizó una entrevista en 2011, en la que declaró que fue, de hecho, el Vaticano el que le ordenó que matara al Papa y que el Vaticano había secuestrado a Emanuela. Según él, se la habían llevado a un convento de un país europeo donde lo obligaron a ser monja y aunque permitían que toda su familia la visitara, se le prohibía salir de allí. Pero a lo largo de los años, Mehmet Ali Ahka ha contado toda clase de historias disparatadas, por lo que no es una declaración fiable. «Pietro, el hermano de Emanuela, desmintió este hecho». Dijo «En 1993 fuimos con mi madre y el juez a Inglaterra. Había llegado una carta con una foto de una chica muy parecida a Emanuela que estaba en el interior de un convento. Entramos con la policía internacional, pensábamos que la traíamos. Pusieron a mi madre en una habitación detrás de un vidrio y desde allí vio a la chica que no tenía nada que ver con Emanuela. Nada, ni siquiera con la fotografía. Volvimos con una gran desilusión. Siempre hay contactos que dan información muy verosímil. Yo no puedo decir que no, tengo que verificar. En el verano del 2012 visité un monasterio de clausura en un pueblo cerca de Bolzano, al norte de Italia, sobre la punta de una colina. Solo se podía subir a pie, vivían siete u ocho monjas. Ahí no nos dejaron entrar. La madre superiora pidió la autorización del Vaticano. Otra vez volví a Inglaterra por un contacto de un ex servicio secreto de inteligencia en Birmingham. Empecé a recorrer manicomios. Nada. Grupos anticristianos turcos también mandaron cartas exigiendo la liberación de Mehmet Ali Aska, diciendo que tenían en su poder no solo a Emanuela Orlandi, sino también a Mirella Gregori, otra chica también de 15 años, la cual había desaparecido en circunstancias similares. También había desaparecido en el verano de 1983 y tenía la misma edad que Emanuela. En su caso, alguien tocó al timbre de su casa y ella le dijo a su madre que era una amiga suya y que iba a bajar un momento al portal para hablar con ella, tras lo cual desapareció. El 8 de julio, un hombre con acento como del Medio Oriente llamó a una compañera de las clases de música de Emanuela. Le dijo que tenían a Emanuela en su poder y que la liberarían si ponían en libertad al preso Mehmet Ali Aska. Este dato podría ser relevante, ya que el día que desapareció, dicha compañera le había dado su número de teléfono a Emanuela en un pedazo de papel, que ésta guardó en un bolsillo, ya que estaban preparando una pieza musical juntas. El hombre apodado La Americano siguió realizando llamadas a los Orlandi y al Vaticano. Aunque nunca mandó una foto de Emanuela en una de sus llamadas, llegó a poner una cinta en la que una chica joven decía «Soy Emanuela Orlandi y voy al Instituto Científico». La voz sonaba parecida a la de Emanuela, pero no podían decir con certeza que se tratara de ella. Para corroborar este hecho, el americano, tras dar un aviso anónimo, dejó un sobre en el aeropuerto Fiumicino con una fotografía de la tarjeta de registro de Emanuela Orlandi de su escuela de música. El 4 de septiembre encontraron una carta con fotocopias de las partituras que Emanuela estaba estudiando justo antes de su desaparición, las cuales llevaba consigo. En otra llamada posterior, el americano reprodujo una cinta en la que se escuchaba como una mujer estaba siendo torturada, pero la policía tranquilizó a la familia Orlandi diciendo que se trataba del audio de una película erótica. Se rastrearon las llamadas, pero todas ellas habían sido realizadas desde distintas cabinas telefónicas. El americano pidió hablar con el secretario de Estado del Vaticano y las autoridades accedieron proporcionándole una línea directa con el secretario de Estado. Nunca se reveló al público lo discutido en estas llamadas. El 13 de agosto, el grupo terrorista se puso en contacto con la agencia de noticias de Italia, la ANSA, y exigió que antes de que se acabara el mes, el papa debía declarar públicamente que Mehmet Ali Azka era un ser humano como Emanuela Orlandi. El papa accedió una vez más a la petición y en uno de sus sermones incluyó una oración por Ali Azka. Como las amenazas daban su resultado, se empezó a recibir numerosas cartas de distintas organizaciones, todas ellas alegando que tenían a Emanuela en su poder y exigiendo sus propias demandas. Dos o tres meses tras la desaparición de Emanuela, uno de los agentes secretos implicados en la investigación, le dijo a la familia Orlandi, en un par de semanas como máximo, traemos a Emanuela a casa, le pedimos que no diga nada a nadie y se aleje de la televisión, del periodismo. La familia esperó el tiempo indicado, pero nada sucedió y cuando el padre de Emanuela le preguntó a uno de los agentes, éste simplemente le dijo, se cayó todo. El americano dejó de llamar a las autoridades, su última llamada fue el 27 de octubre de 1983 y todo se tranquilizó bastante. Volviendo al caso de Mirella Gregori, su madre hizo una extraña declaración, dijo haber visto cómo su hija se subía en un vehículo de un hombre y viendo la televisión, pudo identificarlo como uno de los escoltas del papá, pero nunca hubo avances en el caso de Mirella Gregori, tuvo menos representación en los medios que el caso de Emanuela Orlandi y la identificación por parte de la madre de Mirella no dio sus frutos. Muchos están convencidos de que los casos de Emanuela Orlandi y Mirella Gregori estaban conectados con total seguridad. Rafaela Gugel, una amiga de Emanuela, declaró que el mes previo a la desaparición de su amiga se había sentido observada y como que la seguían y que se había quejado por ello. El padre de Rafaela, Ángelo Gugel, era el mayordomo personal del papá, por lo que realmente había una conexión directa con el caso. Y de hecho, en 1981, tras el intento de asesinato del papa, había advertido a su hija que había escuchado rumores sobre un posible secuestro y le aconsejó que fuera con cuidado. Rafaela empezó a darse cuenta de que un hombre la seguía cuando iba al autobús escolar y este hecho se repitió al menos seis veces. Rafael se trasladó a otra escuela y no le permitían salir de la ciudad del Vaticano sola. El caso es que Rafaela y Emanuela vivían en el mismo edificio y que casualmente se parecían mucho. Los amigos de Emanuela también dieron testimonios de haber visto a un hombre seguirla en al menos dos ocasiones diferentes, una de ellas tan solo tres días antes de su desaparición. Según los amigos de Emanuela, un coche se acercó a ellos y el copiloto señaló a Emanuela y dijo, es ella. En abril de 1984, un periódico italiano publicó un artículo sobre el caso en el cual aparecía una foto de Emanuela junto al Papa y con ellos también estaba Gabriela Giordani, otra amiga de Emanuela. Tras la publicación del artículo, la familia Giordani recibió una llamada telefónica en la que un hombre les decía Dile a Gabriela que Emanuela está viva y se encuentra bien. Pero no hubo más avances en el caso. En Nochebuena, el Papa Juan Pablo II visitó a la familia Orlandi. Pietro, el hermano de Emanuela, dijo haber escuchado al Papa decir lo siguiente. Existe el terrorismo nacional y el terrorismo internacional. El de Emanuela es un caso de terrorismo internacional. Ese mismo día, el Papa le ofreció a Pietro el puesto de banquero del Papa, un puesto que acabó aceptando y de lo que trabajó numerosos años. Sin embargo, era una propuesta un tanto escalofriante, ya que el previo dueño del puesto de trabajo, Roberto Calvi, había aparecido muerto tan solo unos meses antes. Se catalogó como suicidio, pero muchos creen que lo suicidaron. Tres días después, el Papa visitó a Ali Ajka en prisión y le perdonó públicamente. El caso de Emanuela Orlandi se enfrió por completo. En 1997, decidieron cesar la investigación sobre el caso. Desde entonces, surgieron innumerables teorías sobre el caso, desde escándalos sexuales en el Vaticano como la implicación de la mafia italiana o incluso que Emanuela hubiera sido secuestrada por el propio Vaticano. También se ha especulado que Emanuela pasara a ser parte de una red de pedofilia con base en el Vaticano. Desde las autoridades del Vaticano siempre ha habido mucho misterio. También hay teorías un poco más disparatadas en las que se dice que Emanuela fue víctima de una orgía satánica organizada por curas del Vaticano. El padre Gabriel Amorz, un sacerdote italiano y probablemente el exorcista más famoso del mundo, afirmó en 2012 que en la desaparición de Orlandi podría haber estado involucrado un policía que prestaba servicios en la ciudad del Vaticano y personal diplomático de una embajada extranjera ante la Santa Sede. Y por lo tanto, sería un caso de explotación sexual seguido de homicidio. Otra teoría dice que Emanuela fue asesinada pocas horas tras su secuestro lo cual al menos le hubiera ahorrado mucho sufrimiento. El caso también se ha visto vinculado a la banda de la Magliana, una banda de crimen organizado italiana con sede en Roma fundada en 1975. La banda de la Magliana estaba muy desarrollada y sus lazos se extendían hasta miembros de la mafia, políticos, servicios de la inteligencia y otras organizaciones criminales como la Cosa Nostra, la Camorra o la Endrangueta. La banda de la Magliana llegó a amasar grandes sumas de dinero el cual introducían en un banco conectado con la mafia llamado Banco Ambrosiano el cual también estaba ligado con el Vaticano. Cuando el banco quebró el Vaticano fue avisado de que podría ser objetivo de algunos ataques debido a esta quiebra. Uno de los miembros de la banda era Enrico de Pedis el cual tenía una novia llamada Sabrina Minardi. Esta había dicho que había visto a Emanuela que estaba en propiedad de la banda y que sabía dónde la habían tenido cautiva. Además dijo haber visto a Enrico deshacerse del cuerpo lanzándolo a una hormigonera en una ciudad costera cerca de Roma. Pero el abuso de las drogas por parte de Sabrina hacía que su testimonio fuera muy disperso e impreciso. Pero hubo más testigos que corroboraron esta versión por lo que fue considerada una pista fiable. El agente de tráfico que vio como Emanuela hablaba con un hombre en un BMW verde dio una descripción a la policía con la que se realizó un retrato robot el cual al parecer tenía una gran similitud con Enrico de Pedis. Los demás testigos que vieron a este hombre hablando con Emanuela también señalaron como sospechoso a Enrico de Pedis. Enrico de Pedis murió en 1990 en un tiroteo con una banda rival y lo extraño es que este hombre fue enterrado en la Basílica de San Apolinar. Aquel no era el lugar para enterrar a un gángster. Esto es 100% real. De hecho, solo se enterraba a gente relacionada con la Iglesia y muy prestigiosa y nadie había sido enterrado allí en los 100 años previos. Se dijo que el motivo para enterrarlo allí es que Enrico de Pedis había donado grandes sumas de dinero a la Basílica y a los pobres. En 2005, una llamada telefónica anónima transmitida por el programa en vivo Ray3TV ¿Qui la ha visto? Una transmisión sobre los hallazgos de personas desaparecidas declaró que para encontrar una resolución sobre el caso Orlandi había que descubrir quién estaba enterrado en la Iglesia de San Apolinar y sobre el favor que Enrico de Pedis hizo al cardenal Hugo Poletti en aquel momento. El edificio de la Basílica de San Apolinar era contiguo a la Escuela de Música de Emanuela de modo que la familia Orlandi estuvo mucho tiempo pidiendo que abrieran la tumba. En 2012 se realizaron unos análisis de los restos hallados en las tumbas pero no coincidían con los de Emanuela Orlandi. En abril del 2013 un fotógrafo llamado Marco Acchetti reveló una flauta que tenía en su poder y que decía que era la de Emanuela. Aunque su hermano Pietro dijo que eran muy similares los test de ADN no revelaron ninguna coincidencia con las muestras de Emanuela. Marco Acchetti dijo que formaba parte de un grupo que quería chantajear al Vaticano para evitar que rompieran sus lazos con la Unión Soviética. Según su versión convencieron a Emanuela de que participara y fingiera su secuestro por miedo a que acusaran a su padre de participar en los atentados contra el papá y que además perdiera su trabajo. El caso es que poco después Marco Acchetti atropelló accidentalmente a un niño y fue encarcelado por lo que no se sabe qué sucedió con Emanuela. Estas pistas fueron investigadas pero no se consideró a Marco Acchetti como un testigo creíble. En octubre del 2018 se encontraron unos restos humanos en la Embajada del Papa en Roma durante una remodelación. El público rápidamente señaló que pudieran tratarse los restos de Emanuela aunque la familia tenía sus dudas y por la presión social decidieron analizarlos y resultaron ser de un hombre que murió aproximadamente en el año 200 después de Cristo. En 2019 las autoridades recibieron una nueva pista anónima. Debían de buscar debajo de la estatua de un ángel que señalaba a una tumba en el cementerio teutónico del Vaticano. La familia Orlandi demandó una vez más que se abrieran estas tumbas y las autoridades vaticanas accedieron. El 11 de julio del 2019 se abrieron las tumbas y esto solo dejó más incógnitas ya que las tumbas eran de dos princesas pero no solo no se encontraron allí los restos de Emanuela sino que los restos de estas princesas tampoco se hallaron. Las tumbas estaban vacías. Pietro Orlandi el hermano de Emanuela piensa que la importancia que tenía su hermana para los secuestradores era su condición de ciudadana vaticana y que la hicieron desaparecer para usarla como arma de chantaje en el Vaticano. Dijo En el Vaticano conocen la verdad y todavía hay alguno que tiene bajo chantaje ese sistema. Mi hermana cayó dentro de una red de chantajes vaticanos que tratan de ocultar la verdad porque pesa sobre el prestigio de la iglesia. Por lo que la hipótesis por la que se inclina es que fue usada para chantajear al papa y que éste no accedió al chantaje dejando a Emanuela a la merced de los secuestradores. Y la desaparición de Emanuela Orlandi es un misterio del Vaticano que sigue intrigando hasta día de hoy. Y bueno hasta aquí el caso y vosotros ¿qué pensáis? ¿Dónde está Emanuela? ¿Qué sucedió realmente? Decídmelo en los comentarios. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme os dejo el link a Patreon en la descripción donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón. África C, Alejandro, Rebón Portillo y Akatisia. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas y a seis nuevos o antiguos extraños del canal. Aseguraos de seguir suscritos al canal porque ya sabéis que a YouTube le ha dado por desuscribir a gente. Como siempre me ha ayudado mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dadle a like así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales os las dejo por aquí y en la descripción especialmente en Instagram que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido nos vemos en el próximo vídeo recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!